¡Luzi! ¡Va a bailar! ¡Dale! ¡Como dices! Yo te resuelto y le cansa dañar, yo te resuelto y le cansa dañar No pido permiso, no quiero concomito, porque a lo cual yo no tengo policito Yo te resuelto y ya no me fiesta, yo te resuelto y ya no me fiesta Cállate la torta, no me devuelta, dale, dame un vino y arrancamos donde quieras Dale, dame un vino y arrancamos donde quieras